Muy bien, estamos con Livio Prieto. Hola Livio, buen día. Buen día, Dani, ¿cómo estás? No sabes cuándo va a ser frío, ¿no? La verdad que no, está hermoso. Bueno, contame, ¿balances de esta primera etapa en la B nacional en esta zona interior? No, nos tocó una zona, la verdad, complicada, en la cual creo que se sintió la primera jornada con Rafaela, que se perdieron muchos puntos. Pero después estuvimos a la altura de Rafaela e Instituto, que es un equipo de mucha historia. Estuviste observando los partidos, ¿qué análisis sacás? ¿Qué jugadores importantes se pueden nutrir? ¿Cómo se van sumando a la primera? No, no, la verdad, particularmente que tengo la cuarta división. Hubo un crecimiento muy grande que se le vio a los chicos. Así que esperemos sumar jugadores a la pre-temporada para el plantel superior, que es para lo que trabajamos, alimentar el plantel superior de chicos de las juveniles. Livio, ¿qué se viene ahora? No, ahora se viene un parate y esperar a ver cómo continúa el torneo y continuar con la Liga de Luján. Bueno, muchas gracias. A seguir adelante. Gracias, Dani, a vos. Livio Prieto.